Bigote Arrocet ha iniciado su participación en el nuevo concurso de Telecinco Secret Story criticando duramente a María Teresa Campos. El humorista asegura que nada de lo que contó de su ruptura es verdad y que llevan dos años contando mentiras sobre su relación y su posterior ruptura. Y... manifiéstate. ¡Faraón, manifiéstate! ¡Ajlen, Seidati Sadati! ¡Ajlen, quiero hablar con el buchero del pueblo! ¿Quién es el buchero del pueblo? ¿Quién es el buchero del pueblo? ¡Farón, farón, farón! No se equivoquen. ¿Cómo está mi buchero del pueblo? ¿Y qué, por Dios, señor? No se equivoquen. Pite, clín, pite, clín. ¿O qué es? No es Ramses primero, sino Arroces segundo. ¡No, no, no, no! ¿Qué digo segundo? Arroces primero. No, yo soy Tutankamón. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a la vida, Bigote. Porque sabes que para mucha gente... Mucho gracias, viejito. Escucha, porque sabes que para alguna gente estaba muerto. Estaba desaparecido. Estaba desaparecido. Así somos los faraones. Así son los faraones, ¿no? Oye, y la vuelta del hijo pródigo. ¿Qué tal estás? Así somos los faraones. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Te tengo que llamar... Encantado de estar con ustedes. Te tengo que llamar, Edmundo o Bigote. Como tú quieras, me da lo mismo. Mientras no me digas, desgraciado, esta sonora de llegar a casa, dime, Edmundo o Bigote. ¿Te lo decían antes eso? No, no, es que toda la vida mi nombre correcto, cuando yo llegué acá, era Edmundo Bigote Roset. Sí, siempre. Bigote. No había problema. Dos años sin hablar. Dos años sin hablar. Sí. Bueno, de hablar he hablado, pero otra cosa. Dos años sin hablar con Teresa. Ah, sí, sí. Ahora, para mi cumpleaños, el 29 de noviembre, se cumplen los dos años. Tienes esa fecha, bueno, la recuerdas, claro, es tu cumpleaños. ¿Crees que te estará viendo? Yo no sé, la verdad que no sé. La verdad que no tengo idea. ¿Te gustaría que te viera? Sí, de todas maneras. Así como yo la veo a ella, o me ve a mí, no hay ningún problema. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Ha sido muchos años de mucho cariño. ¿Qué quiere decir que tú la ves a ella? Es que cuando estaba en Chile, allá se da un programa de televisión y salían un montón de programas donde la entrevistaban a Teresa, eso era como un mes y medio atrás, una cosa así, salía en un programa ella, de televisión nacional. ¿Y qué sentiste cuando la viste? Que se ve en Chile perfectamente. Bueno, oye, cuando uno ha vivido con una persona tantos años y con tanto cariño, donde ha sido tan feliz, pues mira, pues sientes esa sensación bonita, ¿no? Porque son muchos años, son casi seis años. ¿Te fuiste de casa de Teresa enamorado? La verdad que nosotros no sabría así, pero es que a ella me unían muchas cosas muy bonitas, ¿no? Ella es muy simpática, mucho más alegre que yo, buena para la chacota porque tiene ese carácter tan andaluz, ¿no? Que le sale todo tan simpático. Entonces, el aburrido de la casa era yo, la graciosa siempre fue ella. Pero Bigote, ¿por qué te fuiste? Porque yo creo que cuando las cosas acaban, cuando las cosas acaban, llega un momento en que se acaban y punto, ¿no? Pero ella sabía que aquello había acabado. Ella sabía que aquello había acabado. Sí, yo se lo dije. Además, es muy simple porque a mí esa noche me entregaron un premio europeo de moda, era mi cumpleaños y se celebró en mi casa, en el programa de Aruz, Aruceros, se celebró mi cumpleaños, llevaron una torta, ella no bajó y nada, ella había hablado la tarde con ella que yo me iba, inclusive estaba mi hijo en la casa, en el jardín. Bigote, entonces, ¿la versión que cuenta ella no tiene que ver con la realidad? No, para nada. Y me duele decirlo, pero es que han pasado dos años que se ha hablado tan mal de mí, diciendo unas cosas que me han dolido, y sobre todo a mis hijos, ¿no? Aunque mis hijos siguen viéndola y estar con ella, mi hermana habla con ella relativamente, no te digo que casi siempre, pero mínimo una vez al mes, pero nunca fue así, lo que pasa es que yo no lo voy a decir, eso lo tiene que decir ella. ¿Tienes ganas de volver a hablar con ella? Cosas íntimas no se cuentan. ¿Tienes ganas de volver a hablar con ella? Yo creo que hablaré algún día con ella porque yo no soy rencoroso, pero ella me conoce y sabe las tres cosas mías y ella lo tiene súper claro. Lo siento mucho, Bigote, siento mucho lo que... Pero nunca... Dime, dime. No, que te digo que nunca ha sido lo que se dice, y eso es lo que a mí me duele enormemente, porque nunca ha sido así. Yo me fui, me despedí, y en la mañana me fui, me he despedido de ella, y punto. El resto lo sabe Terelu también, porque yo le escribí a Terelu y todo el rollo, o sea que en este caso, la creo que la única que no lo sabe ha sido Carmencita, Carmen, pero Terelu lo sabe perfectamente. Así que lo que se ha dicho me duele, porque se ha hablado muy mal de mí, tengo mucho dolor en ese sentido, pero claro, ya han pasado dos años y ya va siendo hora de que se me ponga en el lugar que me corresponde, porque nunca, nunca me iría de ninguna relación de esa forma que ustedes han dicho y se ha creído. Pues sí, tendremos tiempo para hablar de ello. Lo que te iba a decir, Bigote, siento mucho que te hayan desguazado los coches. ¿Perdón? Que siento mucho que te hayan desguazado los coches. No, no es verdad, no es verdad. Tampoco, madre mía. No es verdad. Pues tengo que continuar, pero la de incógnitas que están, la de melones que se están abriendo. Como faraón de la pirámide, te anuncio que esta noche te corresponde un papel estelar. Mientras vuelvo contigo, puedes entretenerte, pues qué sé yo, desfibrando algún jeroglífico, por ejemplo. Enseguida regreso. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.